una pasa como la que te han hecho y de las petulitas listo pa el piso Estoy rey, pues Ah, el RPG No, yo no voy a llevar RPG Que lo lleve otro negro Voy a darle uno por si acaso Llévense una carga explosiva, pues Por si acaso Pues sí, médico Llévate burda de medkits Eri, llévate dos cargas explosivas Ahí va ¡Yes, sir! ¡Sal, cápiz! ¡Ready! Vale, ya Dale adelante, puede ir Aquí estamos aquí, lo maldito, completito Ya no vi, ya no creo No, no, no lo han visto Vamos, vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta Sí, no, ahí nos van a calotear Ya los tengo a tiro, Mike Si quieres te quedas ahí, tembraguetas desde ahí, pues Eres tú, eres tú ¿Eres tú? Como así Sí, huevo Debe te meter a anónita Que si vamos a ser muy bonita Ah, sí, les voy a meter un tiro a los dos y los otros menos fusilados Por lo mismo Por lo mismo Vamos a bajar para que dan nivel Lo he dicho, lo he dicho, lo he bajado caminando, repetido a golpes Exactamente, un tiro en todas las carreras Barremos el pueblo de este oeste ¿Hay toda la camioneta? Sí Hay dos enemigos, hay dos enemigos y uno me trae yo creé arriba En la casa de esos plantas Tengo a tiro, completito Vamos a prender peo, pues dale, dale Métale, métale ¿A quién? ¿A quién le va a usted? ¿Estás viendo los videos, Electro? ¿Cómo es la vaina? Ah, ¿Estás haciendo videos? Siempre el mío Pero ahorita, ahorita, ahorita Bueno, estoy viendo ahí cómo queda la partida Si queda buena, la subo La estoy grabando, pues Si, cualquier vaina, bueno, la borro Y así Y así Te pide que los niños también tengan las cosas, leven a ver A ver Creo que tenemos 15 disparo Aquí no más He ganado 15 veces No llegan a jugar el modo Zeus Marico, es más largo Delegación, se formó como son Mira, mató la gente Machine Gunner, 75 metros, derecho Mosca, mosca ¡Qué huevo! Nos agotaron, nos agotaron Ya va, ya lo voy a matar ¿Qué huevo es este? ¿El 6? ¡Adiós! 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 Verga, cómo viene a dar la cucho ahorita Estoy cubriendo la montaña ¡No, están rodeando! ¡Adiós! ¡No, están rodeando! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Machine cutter! ¡Machine cutter! ¡M VR! ¡Maker! 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 El Vendor era este A otro lado, a matar a los que le digan a alguien 75 metros de frente Debe ser este ¿Lo puedes revivir? No, no es este Tu es revivir el pey 3, 0, 4, 5, 1, 5, 4 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sale la marca No sale la marca 4, 5, 5, 5, 4 Asomate con un cagadito, arrastra Me reí Atrás de esto, cuidado Ya, están disparando Los putos esos ¡Dame te cuota de mierda! Ya te reí Ustedes también leí todos los ítems mía Hay como 300 ítems Ya te reí, Vieri Sí, dice que yo he sido estabilizado Ah, verga Tiene que ser médico a lo mejor Tiene que ser médico a lo mejor Me mataron Me plomearon ¿Dónde? Aprovecha el humo Tiene poco de humo Bueno, lo tiré yo ¿Quién te mató? Arrastranos para detrás Un sniper, tira humo y nos arrastran Primero reíme a Electro Arrastralo y reíme Ya va, tira humo pero tíralo bien Yo lo tiré mal No tengo humo con eso madre Ay, no Arrastralo Ah, Juan, ¿lo puedo revivir? ¡Marico! Reíme ahí primero, marico ¿No era ese tipo? No, tengo que volar el coco Revive el de corriendo madre ¡Abajo! 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 Espérate que hay uno abajo Ya lo vi ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Hay más! Verga, el mío! ¡En ese todo! Arrastra a él y revídelo Ya va, ya Recuerde que hay uno frente también ¡Abajo! ¿Me puedo curar? Un guiado a lo mejor, marico Espérate, espérate Joder, me cago en todo Pegué las granadas de un poste Las granadas de humo Me mata, me mata por el coño Enemí, enemigo abajo Vamos a mover, vamos a mover Para acá, para el izquierdo ¡Man! ¡400 metros! ¡Franco! Enemí, enemigo aquí ¿Qué es esto? ¡No, huevo! ¡Nada del mío! El tipo está viendo patrolero y me mató Aquí hay uno abajo, aquí hay uno abajo ¿Qué se hicieron, chaval? Ay, yo me maté No quería me tiraron Mierda, lo maté con la última bala El mío De electro, es el brigo brigo Mierda, y creo que no puedo revivir Ay A Erick me salió puro a estabilizar Sí, sí, tiene que ser médico A ver, déjame, déjame intentarlo No, me suicidé, me suicidé No, me da opción Me suicidé, pespunia Bueno, responen y vénganse ¡Grit 0! ¡4! ¡5! ¡1! ¡5! ¡4! ¡Rifleman! ¡75 metros, front! ¡Awaiting orders! ¿Cuál es tu posición? ¡4! ¡Regroup! ¡Este caso será deportado! ¡Machine gunner! ¡Half a click! ¡Northeast! ¡Machine gunner! ¡Machine gunner! ¡Machine gunner! ¡Machine gunner! ¡Machine gunner! ¡4! ¡Return de formación! ¡Ah, ya está con esto! Ah, ok ¡Este fue el clark! ¡Machine gunner! ¡Machine gunner! ¡Machine gunner! ¡Machine gunner! ¡Machine gunner! Quieren joder A ver, ¿qué pasa, ha, 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 ha... ¡Machine gunner, 100 meters! To the right of us! ¡Salut! ¡Machine gunner! ¡Machine gunner! ¡He sie �obrazt you! ¡Oh anacr kp! ¡Oh anacr kp! ¡Um anacr kp! ¡Hinalooo ¿ipperiger hitler,cop? ¡Marie gosue y caldo chiffe! ¡Comence de la報o! ¡Vok a dar la transmisión! pero no me hizo beso de la ay no qué dale para abajo dale para abajo, dale para abajo, dale para abajo por detrás de la montaña mádico que estaba agarrando unos voltiquivos, una vaina me salieron de a coñazo ahí casi me plomean a ver, ven para allá, ven para allá vamos a la montaña está cerca de donde estoy yo vamos a la montaña no hay montaña no hay montaña si no hay montaña me salieron de 100 metros, derecho me salieron de 100 metros, en frente me salieron de 100 metros voy paralelo a ti al otro lado de la pantalla por la esquina no hay nadie es que hay uno aquí hay uno no hay montaña no hay montaña no hay montaña no hay montaña estoy jugando el counter estoy jugando el counter el nuevo compratelos cuesta como 2 dólares no me gusta bueno estaba en oferta a 2 dólares ahorita está costando 10 o 15 enemigo listo voy a matar que es? ese debe ser de nosotros la extracción la extracción mierda así lo tumbó nos tenían reservado una sorpresita lo tumbó el avión qué malandro qué pasao es este? mira Miguel qué? mientras escapa no sé qué protege a Miguel 19.9 kilómetros estamos en el coño y la madre y ahorita Miguel no dijiste que estaba aquí? cojo culo Miguel hay enemigo pero todavía hay enemigo loco de la montaña creo me mataron me mataron wow nico de culo perdón aquí me disparan de todos lados yo me traigo ahora yo me mataron esta es Heri jaja yo me tirado más arriba jaja en la calle más arriba no me mataron ya te vio ya te vio me entiendes que ahí hay fuego y por eso me mataron no hay medicos no te vas a decir tu silla me que no hay medicos malandro yo te vio verdad ya se mataron el médico el miro hay tiros de todos lados 4, man, 75 meters, right Esperate, esperate, me sale estabilizar Me sale estabilizar para que no me desangre más, para que no me hagas revivir No te puedes hacer que llegue vos Dale, 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 yo voy Dios mío, no te puedes sobrevivir Qué malo En medio del tiroteo, sí Aparece, marico, es casi imposible que yo te reviva ahí ¡Suscríbete!